... Bien, muy buenos días, arranca este crucero del carnaval ralejero en el día de hoy... ...quiero invitarles a todos a que suban al mismo, que suban al barco a partir del día 16... ...con ese pregón del carnaval ralejero y llegaremos hasta el día 1... ...es decir, será un crucero en torno a dos semanas en el que podremos disfrutar... ...a bordo de ese barco de muchas actuaciones, desde la murga pasando por esa belleza ralejera... ...con esos trajes, tanto adultos como infantiles, en torno al carnaval... ...y cómo no, de quienes son los protagonistas de este carnaval 2020... ...que es nuestra fanfarria, la cual se ha vestido de gala... ...para también invitarnos a participar de esta fiesta norteña. Terminaremos, como decía, con una hoguera que a bordo del barco está garantizada... ...con toda la seguridad, que será esa quema del Rascayú el día 1, domingo día 1... ...el cual será, digamos, el final de este crucero... ...y desembarcaremos en un municipio norteño de la isla de Tenerife... ...en donde espero y deseo que no sólo lleguemos a puerto con quienes han iniciado... ...la navegación el primer día, sino que sean muchos más a lo largo del trayecto... ...los que podamos ir recogiendo en cada una de esas paradas que podamos ir haciendo... ...así que quedan todos invitados a subirse al barco, quedan todos invitados a disfrutar de la fiesta... ...a disfrutar de ese carnaval del norte de Tenerife, concretamente en Los Ralejos. Bueno, pues ya lo ven, toda la embajada del carnaval ralejero con la maquinaria al 100%... ...trabajando hoy desde esta joya del patrimonio cultural y marítimo de Canarias... ...como es el Correillo La Palma, esa fundación canaria Correillo La Palma... ...que nos ha abierto las puertas para fletar este crucero... ...y arrancar estas vacaciones en el mar. Ya lo mencionaba el señor alcalde, desde el 16 de febrero hasta el 1 de marzo... ...tendremos esta travesía donde no faltará pues el humor, la crítica de nuestras murgas... ...el baile también, por supuesto, y cómo no, esas fantasías y esos diseños... ...que serán los actos que una vez tenga lugar ese pregón anunciador del carnaval... ...con las fanfares Ralejos este año como protagonistas... ...que tendrá lugar el domingo 16 de febrero con la tradicional actuación de la Nifunifa... ...en la calle La Lóndiga, a las puertas del Casino Ralejos... ...dará paso, como decía, a esa gala de elección de la Reina Adulta de nuestro carnaval... ...este año con un hincapié, con un esfuerzo por parte de esta concejalía... ...y de este Ayuntamiento de los Ralejos, subimos el número de diseños... ...también el número de candidatas pues para dar color a esas galas... ...dando paso el sábado también a la gala infantil... ...donde las más pequeñas, haciendo gala también con la participación del Consejo Municipal de la Infancia... ...que tendrá parte activa y ya lo verán en esa gala infantil... ...y por supuesto el certamen local de Murga, dando paso al carnaval de día... ...que también este año hemos querido darle ese hincapié con escenarios a pie de calle... ...actuaciones en directo, música, pasacalles, fotocall y demás... ...además de la participación por supuesto de los grupos de nuestro carnaval... ...esa carrera del color que tendrá su circuito urbano en la zona de San Agustín... ...y que se convierta también en una seña de identidad de nuestro carnaval... ...esa puesta de los Ralejos con el deporte que como no podía ser de otra forma... ...estará presente también en estas carnes tolendas y que darán paso al lunes 24... ...a ese día grande de los Ralejos, al gran coso apoteosis... ...donde tendremos pues a todos nuestros grupos del carnaval... ...además de la presencia también de grupos del carnaval capitalino... ...y que terminarán este año con un gran baile en la Plaza de San Agustín... ...donde contaremos con la actuación estelar del latino Edwin Rivera... ...que vendrá hasta los Ralejos y vendrá también a bordo de este crucero... ...pues para amenizar ese baile, ese día grande de fiestas... ...el martes será el turno para el ya 48 paseo de coches antiguos del Valle de la Orotava... ...y que también pasará por el municipio de los Ralejos... ...y la gran novedad del programa de este 2020... ...es el traspaso de esa quema, de esa hoguera controlada a bordo... ...como mencionaba antes el alcalde... ...que pasa al domingo 1 de marzo... ...unos carnavales que arrancamos a mediados del mes de febrero... ...y que finalizamos este año pues entrando el mes de marzo... ...a petición de la Comisión Mixta del Carnaval... ...que hoy también nos acompañan... ...pues pasamos esa quema junto al Carnaval de los Mayores... ...otra de las joyas de nuestro carnaval... ...que organiza la Consejalía del Mayor... ...y que se ha convertido pues en una fiesta comarcal... ...también de disfrute para nuestros mayores... ...como ven, una semana cargada de programación... ...de actividades diversas... ...sin duda alguna el ocio a bordo de este crucero... ...no va a dejar a nadie indiferente... ...hago extensiva esa invitación del alcalde... ...pero también reconozco la gran labor de todos y cada uno... ...de los colectivos de nuestro Carnaval... ...son tiempos difíciles para el compromiso... ...pero ahí siguen dando la talla nuestras murgas... ...ese show noveleros tan esperado... ...que tendrá también su puesta en escena... ...en esa gala del día 21... ...el señor Rascayúa, Domingo González... ...artesano, toda una joya y signo de nuestro Carnaval... ...sin los cuales nada sería posible... ...así que para ellos este agradecimiento extensivo... ...así como para todos los compañeros y todas las áreas... ...implicadas desde servicios hasta seguridad y emergencias... ...para que toda la fiesta pues transcurra con normalidad... ...y podamos disfrutar de la travesía con normalidad... ...por supuesto agradecer... ...como decía al comienzo de mis palabras... ...a la Fundación Canaria Correillo de La Palma... ...por habernos abierto las puertas... ...de este buque insignia, de esta joya... ...de la ingeniería naval... ...que hoy pues nos ha permitido promocionar nuestro Carnaval... ...fuera de nuestras fronteras... ...llevar ese Carnaval norteño como... ...como antes mencionábamos... ...pues a otro lugar, por qué no, promoción... ...que es importante para que se conozca también la fiesta... ...y además el marco incomparable... ...de este comienzo... ...de nuestras vacaciones en el mar... ...mi deseo para todos que se acerquen hasta el municipio de Los Ralejos... ...a descubrir este Carnaval... ...y a disfrutar de todos y cada uno de los actos programados... ...muchas gracias.